Música Dentro de la brigada de paracaidismo los días transcurren lento y es que la actividad comienza apenas si sale el sol la meta continúa en el cielo para alcanzarla nos trasladamos a paso ligero a cada una de las estaciones donde la práctica constante tecnifica a los aspirantes Música Se les enseñan los principios de conducta los principios de buena de buen proceder de las personas que entran o ingresan en el lento guatemal aquí se les enseña la mística y la mística viene del principio viene del interés de pasar a pasar por más parte de los resultados o de los hombres de valor desde el lento guatemal es una experiencia única es una experiencia que nunca, nunca la van a olvidar para ellos van a ser prácticamente paracaidistas de aquí hasta que ellos dejen de discutir como creen sus manos Música Música El puerto de San José está ubicado a 50 pies de altura sobre el nivel del mar el avión se elevará a 1.200 es decir, 400 metros desde ahí los futuros paracaidistas nos lanzaremos al vacío Música Para vencer el vértigo las herramientas de entrenamiento simulan el movimiento del paracaídas pero la torre es lo que más se le parece cada escalón en ascenso hace imaginar la caída desde 10 metros su punto más alto una vez a la puerta es momento de saltar Música Si la caída actúa automáticamente, no piensa él se le está presentando la diferente falla o dificultad que puede haber él no va a pensar sino que su cuerpo automáticamente va a ejecutar el procedimiento de enseñar Música Poco a poco nos fueron inculcando un poco más fuerte el entrenamiento empezamos desde lo más básico y poco a poco que nos en escala se siente muy duro por el calor del mismo puerto de San José Música La preparación y colocación del equipo es supervisado estrictamente por los instructores cualquier error podría ser fatal Música Cómo sentarse, la posición dentro del avión, enganchar la línea estática y realizar salidas son algunas de las técnicas que se aprenden en un avión simulado pero después de disfrutar el paisaje del descenso y de la caída no acaba todo, es momento de recuperar el equipo Música Semana y media ha transcurrido la pista de aterrizaje bañada por un dorado sol matutino nos espera junto a mis 70 compañeros nos equipamos para tocar el cielo Música Música Yo voy a saltar de un avión dos veces seguidas y es tan cansado pero tan chilevis volando y me trae un poco en la salida pero venir en el aire es lo más maravilloso de la vida Música Música